Estamos ya empezando con distribución de materiales, es el primer acercamiento de la información de distintas actividades, tanto del área de comunicación académica como el área de orientación vocacional. En esta oportunidad, durante esta semana y la siguiente, vamos a estar visitando cada una de las escuelas de Río Cuarto, invitándolos a que se inscriban a los talleres de orientación vocacional, siendo las inscripciones los tres días hábiles finales de cada mes. Y dentro del área de comunicación académica, los invitamos a talleres y visitas guiadas aquí en la universidad. Estos talleres se van a desarrollar de abril, tanto las actividades de orientación vocacional como de comunicación académica se realizan de abril a noviembre, o sea, durante todo el año. Pero un poco como para ir ya empezando, que los chicos empiecen a pensar la universidad como proyecto de futuro. ¿Y están organizando también las visitas a la región? Sí, en la región estamos organizando las actividades a partir también de abril. Tenemos en principio cinco viajes planificados, donde hay una localidad sede y se invita, por ejemplo, en la Bulaye, y se invita a los alrededores, los colegios de los alrededores, se viaja con representantes de las distintas facultades y además de la propuesta educativa de la universidad, solemos hacer también una expo académica, donde se invita a toda la comunidad, no solamente los alumnos de los dos últimos años, sino también de primaria, secundaria, para que puedan conocer qué otras actividades se hacen en la universidad.